Hola, ¿cómo están? Queremos comentarles que estamos terminando la jornada del IIC que se está realizando acá en Montevideo, Uruguay. Es el IIC número 147, el cual fue una jornada de tres días intensos, donde vimos todos los aspectos técnicas, de las formas. Se dio una presentación de la parte kits con las nuevas reformas y las nuevas modificaciones que se han dado, y el nuevo programa adaptado, que es de inclusión para todas las edades, el cual, bueno, junto a los instructores y colaboradores, hemos disfrutado una jornada de tres días acá en Montevideo, Uruguay. Y la verdad que, bueno, nuestra asociación Taekwondo en ITF es siempre presente en este tipo de eventos, compartiendo y disfrutando de lo que es nuestra pasión. Y bueno, la verdad que unos días muy, pero muy intensos, con muchísima información y muchísimo trabajo acá dentro de este IIC. Y la verdad que, bueno, junto a los grandes maestros, con la nueva presidencia del gran maestro Paul Weigler. Y la verdad que, bueno, muy ameno, con participantes de todos los países. Así que, bueno, la verdad que muy, muy feliz de estar compartiendo una vez más el Taekwondo ITF a nivel internacional.